No vamos a un tema que ganó espanto, no vamos de un día, somos un magazine y tocamos todos los temas obviamente que hay en la zona norte y la zona oeste, en este caso en Vicente López, Agustín Álvarez al 1300, ahí es casi cerca, 50 metros de Maipú, en Florida, ahí estamos viendo la casa donde un vecino de 43 años con problemas esquizofrenos, ¿cómo? Sí, un hecho la verdad que, como decías, produce escalofríos. Es escalofríos, es estremecedor, está conmovido buena parte de Vicente López y sobre todo los vecinos de Agustín Álvarez porque un vecino Roberto Pricknick, perdón, Roberto Pricknick, sí, de 43 años, convivió con sus padres muertos esto fue información de todos los noticieros hoy, durante buena parte del día, durante, dicen, más de 6 meses y algunos dicen hasta un año, un matrimonio, los padres de 89 y 90 años que son María Elena Guido, de 79 años Ah, 79 y 80 Sí, y Eugenio Roberto Pricknick, de 80 Claro, vivió, estaba muerto, se acaba de comprar hace un ratito que fallecieron este matrimonio muy querido en el barrio por muerte natural Y para que, claro, para entrometernos un poco qué sienten los vecinos, estamos en una comunicación telefónica Exacto, estamos con Ruth, que es vecina justamente de ahí, de Florida que conocía, conocía a los papás de Roberto y bueno, nos va a contar un poco su testimonio ¿Cómo andás Ruth? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Contanos un poquitito, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo, si conocías tanto a Roberto como a sus padres? Bueno, yo conocía a los padres, a Roberto no Los padres eran pacientes de mi marido, que es odontólogo y aparte eran, o sea, se juntaban a tomar café los hombres, eran un grupo de 4 o 5 hombres los martes, hace unos cuantos años o sea que teníamos un contacto con ellos Usted vive, no sé si tutearte o tratarte de usted Sí, tuteame, tuteame Bueno, vos vivís cerca de ahí, vivís en Agustín Álvarez, cerca de Florida Este ¿Dónde está el odontólogo de tu marido? Yo vivo por la calle La Valle En La Valle, bueno, muy cerquita de ahí Sí, sí, cerca Ruth, sabemos que, bueno, esto ya viene pasando ya hace 6 meses, prácticamente un año es lo que cuentan los vecinos, que no veían a los papás de Roberto ¿Qué pensaban ustedes? Bueno, o sea, nos llamaba la atención, más que nada, porque hacía un año, por lo menos, que no los veíamos Yo siempre pasaba por ahí, por la casa, a ver si veía algo, nunca veía nada Tampoco lias nada, porque es un tema que parece macabro, pero hay que también decirlo Porque mucha gente dice, ¿cómo pudo convivir? Ahí estamos viendo la puerta de la casa Bueno, por ejemplo Convivir con dos personas ya fallecidas, ya muertes De fallecimientos fueron muertes naturales Recordamos esto porque en su momento se habló, sí pudo haberlo matado el hijo Convivió, repito, más de 6 meses mínimo con sus padres Y muchos dicen del olor a la descomposición de los cuerpos Es que, por ejemplo, mira, el pH del frente, ese el que está, no el del vidrio, el otro El otro, sí, sí Ese lo estaban arreglando hace un mes y medio Yo entré, viste, para ver qué estaban haciendo Y no se sentía olor a nada A nada Es como que Rarísimo Uno decía, les habrá pasado algo, se habrán mudado Pero bueno, si se mudaron, ¿por qué no siguieron llamando? O sea, es como que se prestaba que algo raro estaba pasando Pero bueno, uno nunca se hubiera imaginado una cosa así ¿Cómo recordás a los padres de este hombre? Al matrimonio de 79 y 80 años Ahí estamos viendo una foto que no sé, puede estar pixelada, muchachos Que lo podemos tomar perfectamente A mí me la mandó, inclusive, de la fiscalía Tiene 43 trans, o sea, que es mayor de edad Es vecino Estamos viendo ahora, Judith, mientras estamos hablando con vos Fotos de Roberto Que está internado en estos momentos Ahí está en la camilla, en el hospital Hussein Sí Es esquizofrénico, o sea, obviamente tiene problemas neuronales Y además también, inclusive, no tenía gas hace muchísimos años Y se calentaba, tanto los padres, dicen, como él La comida prendiendo fuego papeles de diario Una cosa bastante extraña es lo que él cuenta Judith, vos, ¿cómo recordás al matrimonio? Mirá, la cara de este muchacho es el padre O sea, son idénticos Yo cuando lo vi tirado el sábado pasado En donde lo encontraron, que se había fracturado la cadera Yo a él no lo conocía Pero cuando le vi la cara Dije, es igual a Roberto, el que vive en Agustín Álvarez O sea, mirá las casualidades, ¿no? Y vos nunca lo conociste, nunca te cruzaste con él Nunca, nunca me crucé con él ni nada O sea, que no sabía cómo era Y ahora cuando lo vi el sábado y veo la foto Es impresionante, son idénticos Ruth, ¿esta familia vivía ahí desde hace muchísimos años? Yo desde que los conozco, sí Es más, el otro PH vivía la hermana melliza de la mamá Sí Que se mudó hace años Creo que siempre vivieron ahí Yo vivo en Vicente López de hace 25 años Así que desde esa época sé que vivían ahí Ahora, lo extraño de todo esto, Ruth Es que, repito, a ver, vuelvo a lo mismo Vecinos como vos, que hace muchísimos años Conocen al matrimonio Que dicen que era un matrimonio solidario, muy querido Que solía ir juntos a todos lados a comprar el pan Siempre ahí sobre Agustín Álvarez y casi la esquina Maipú Y que de repente desaparezcan Y nadie o presente una denuncia O diga, che, ¿qué pasó en la casa donde vivían? Vos misma que no conocías al hijo Al hijo de 43 años Que terminó conviviendo con ellos muertos Por mínimo 6 meses ¿Esto no te llama a vos un poco la atención Que suceda eso en el barrio? Bueno, lo que pasa es que la relación O sea, la vida ahí adentro no era una vida normal Este muchacho tenía problemas psiquiátricos Él estuvo internado hace 20 años en el hospital Alvear Tuvo una terapia, digamos, ambulatoria Estaba medicado Él tenía una relación mala con su papá, por ejemplo Así como vos ves ese pasillo Eran dos PH El papá vivía en un PH Porque él vivía en el otro con la madre Y no los dejaba estar juntos Ah, estamos viendo que decís Vos, en algún momento Estamos viendo la puerta de la casa 1563 sobre Agustín Albrecht Eso justamente quería saber Cómo era la relación de Roberto Justamente con sus papás Bueno, decían que era mala Y básicamente lo que está diciendo Ruth Es que era mala Que, digamos, tenía una mala relación con el padre Sí Y que no vivían juntos Él no quería que el padre estuviera al lado de la madre Por eso vivían en dos PH separados A ver, atrás de esta puerta que estamos viendo A mil, no sé si están viendo ahora las imágenes Que estamos mandando Que la puerta de 1563 de Agustín Albrecht Atrás de esa puerta hay un pasillo Y hay como, hay dos PH Con mínimo hay dos viviendas En realidad eran dos viviendas Y después las juntaron Claro Pero eran dos viviendas Roberto, el papá de Roberto Aunque se llama Eugenio Roberto Nosotros le decíamos Roberto Claro Él, a la noche, se encerraba con trabas Porque tenía miedo que el hijo entrara ¿Por qué? Porque en algún momento les comentó a ustedes Que era violento, digo, el hijo El papá, Roberto Siempre le comentó todo esto a mi esposo Ah, esto no lo había escuchado O sea que el padre Tenía miedo que el hijo en algún momento Entrara a la fuerza Y que les pegara Sea agresivo Que le pegara o hasta que lo matara Le tenía terror Ah, o sea la relación Iba mucho más allá de un enojo Sí De un distanciamiento Exactamente O sea el hijo era violento con el padre Y con la madre Se ve que No estoy hablando de incesto En lo que voy a decir Sí Pero dormían en la misma cama La madre y el hijo Bueno, es muy normal Sobre todo De alguien de 79 años Que el hijo quizás enfermo Con problemas mentales Esto no significa que sea incesto Ni nada por el estilo Pero evidentemente En una familia complicada Con cuestiones internas Y sobre todo esto que estás contando Bueno El padre que se encerraba Porque tenía miedo Que el hijo entrase Y le pegase Exactamente Y sea agresivo Es más Roberto se había hasta llegado a pelear Con un amigo de él Porque el amigo le decía ¿Por qué no lo internabas? Para ayudarlo Y no sé si por miedo O porque la madre Por ahí no iba a querer Se peleó con esta persona Y dejaron de hablarse Por el hijo Bueno Se sabe Que se descubre todo esto Que Roberto estaba viviendo Con los cadáveres De sus papás en la casa Porque había tenido un episodio Justamente de violencia En la calle Se había discutido Con alguien Al parecer Y tenía unas heridas Sí pero y además Lo extraño es que Cuando directamente Le preguntaron Lo llevaron a los Pizarro Cusay Un médico Le preguntó Con quién vivía Él le dijo Que estoy viviendo Con mis padres Que están muertos en mi casa Desde hace varios meses No supo decir Hace cuánto O sea que evidentemente Porque después En su momento a la tarde Y esto Ruth Quería saber también Tu opinión Porque muchos medios A raíz obviamente De algunas opiniones Y declaraciones De los propios vecinos De Agustín Álvarez Marcaban Que podría haberlos matado Directamente Roberto Era una primera hipótesis Y finalmente Se terminó comprobando Hace un poquito más de una hora Que fue por muerte natural Vos en ese sentido Repetís Nunca supiste Que existía Roberto Digo el hijo Del matrimonio No Yo sabía que había un hijo Sabía que tenía Problemas psiquiátricos Y que era violento Porque una vez Le dije a mi marido Voy a tocar el timbre A ver si se sabe algo Y me dijo Ni se te ocurra Porque va a salir Y te va a quedar Pegar A ese nivel Hablamos Claro Yo me pregunto Si algún vecino O alguien que conociera a Roberto No les preguntó Previamente Acerca de sus papás Donde estaban Porque si el médico Le preguntó Y automáticamente dijo Estoy viviendo Con mis papás muertos Quiere decir Que nadie les preguntó antes O quizás le preguntaron Y no lo dijo Repito Esto que vos decís Que son Es muy fuerte todo Es conmovedor Es estremecedor Es extraño Porque digo Gente que era conocido El matrimonio Que vos estás contando Iba a la clínica O a ver a tu esposo Que es odontólogo Y que en el barrio En la cuadra Nadie se pregunte por ellos Que desaparecieron Un día para el otro Evidentemente Hay muchas Y que además Estuvieron conviviendo Con el hijo Que el hijo Estaba siempre cerrado Porque ni siquiera salía O salía muy poco Bueno Por ejemplo El papá Roberto Le compraba cigarrillos Y se los llevaba O sea Fíjate que dualidad Por un lado Le tenía miedo Y por el otro lado Iba y le compraba cigarrillos Él era el que hacía Las compras ¿A qué se dedicaban Digamos Cómo vivían Cómo se sustentaba Esta familia ¿Tenés alguna información Ruth? Bueno Eran jubilados ellos Ellos eran jubilados Porque por lo que se ve En la casa de ellos Se ve como una familia Bastante humilde Digamos Sí Era una familia Sí Humilde Porque no Vivían de la jubilación Ya vivía con la jubilación Marca todo Tal cual Lo que hacían Porque se ve como un local A la derecha Que está pintado Se ve como una Como una especie de persiana A la derecha No sé Estás viendo las imágenes Como si ahí No sé Si fuese una entrada de garage O algún local Ahí había un local Y por ejemplo Donde vos ves el vidrio roto Si Roberto hubiera estado vivo Ese vidrio Lo hubiera arreglado Porque era un tipo Que siempre cuidaba la casa Claro Porque se nota que está muy desmejorada La casa Hasta inclusive La chapita del número Está torcida Y bueno También puede ver Tiene que ver esto De no Hacer un lapso de tiempo Bastante amplio En el que No había señales de nadie Sí Porque sabés Que es lo que pasa También Yo iba Yo pasaba casi todos los días Y me asomaba Este Y parecía que no había nadie Ese era el problema Entonces Como que estaba abandonada la casa Claro Como si se hubieran ido Vos nunca te animaste A tocar el timbre No La verdad que no Porque me dijeron Ni se te ocurra Porque va a salir Y te va a pegar Claro Porque era muy violento Ah O sea que Ya se sabía que Este hombre Que es Roberto Digo porque los dos Uno es Ignacio Roberto Y otro Roberto que es el hijo Se sabía en el barrio Que era violento Que tenía Por esos problemas psiquiátricos Que tenía Hoy por ejemplo Le diagnosticaron esquizofrenia Por eso está Internado en el hospital José Que es la foto que veíamos En un rato Que podemos volver a compartirla A vos te dijeron directamente No toques el timbre No te acerques No preguntes Porque puede salir Y te puede agredir Te puede pegar Te puede golpear Claro Y esto pudo haber Claramente limitado El accionar de los vecinos El hecho de ir y decir Claro ¿Qué pasa con...? Sí, pero una denuncia Lo extraño es eso Porque A ver Contanos un poco Cómo era Cómo era eso como pareja Porque también Lo extraño Es que si fue por muerte natural ¿Qué se murieron? ¿Los dos simultáneamente? Mirá Porque lo extraño es que A ver si se muere uno primero El otro debería haber salido Pongámosle que el hijo Esté encerrado Con sus problemas psiquiátricos Pero si hubiese muerto O la madre O el padre Ignacio O la madre Cualquiera de los dos Pudo haber salido A pedir ayuda O decir que estaba muerto Eso es lo que no se entiende Muy bien Lo que pasa es que Al vivir el matrimonio separado Calculo que la madre Pensaría que Bueno Andás a ver O el hijo Lo que le habrá dicho No, mirá Se fue Hay que ver Lo que le habrá dicho El hijo Pero es raro Es raro No estamos hablando mal de nadie Sino tratando de entender la situación Es raro que Pongámosle que el padre se murió Y vivían separados Es raro que la madre Nunca que No se acercó Después de varios días De no verlo No te acercó la puerta No le abrió para ver Que lo que sucedía Es extraño Lo que pasa Lo que pasa es que Tampoco sabemos En qué estado estaría ella Porque yo Ya hacía mucho tiempo Antes de que pasara Este supuesto año Que no aparecía Yo ya desde hace mucho tiempo No la veía Porque tenía algún problema Para movilizarse Ella va a decir Que tenía algún problema Como el hijo No tan grave Pero tenía algún problema No, pudo haber venido Con problemas de salud Claramente que limitaban Tenía problemas Para movilizarse Para salir Ah, o sea que podría Que estar postrada en la cama Claro, yo no sé Si llegó a ese punto Esa es la parte Que no te sé decir Porque yo No la vi más Pero hace como Tres o cuatro años Que a él sí Me lo encontraba En la verdulería Me saludaba Y preguntaba Oye, qué tal La familia Bien, todo bien Este, me hubiera comentado O sea, hasta hace Tres o cuatro años Él se mostraba Como alguien Que tenía Este, digamos Que podía moverse Por sí mismo Que inclusive Salía mucho a caminar Y ella quizá Tenía algún problema De movilidad Eso es lo que está marcando Yo pienso que sí Pero es más Te digo En junio Él una vez vino Tocó el timbre Para hablar con mi marido Para ver si al otro día Salían a tomar un café Y le dijo Mirá, el miércoles Que viene no puedo Lo dejamos para el otro Nunca más apareció Bien Muy bien Ruth Muchas gracias Muchas gracias Por comunicarte Con nosotros Y desde ya Te agradecemos No, no es nada Bueno, muy bien Vamos a continuar con esto Vamos a tratar De tener información Repito Hace un ratito Nada más Nos informaron Que sigue internado Roberto En El hijo del matrimonio En el hospital José El diagnóstico Es esquizofrenia No se entiende bien Cómo esta situación Se desencadenó Y sobre todo Repito Lo extraño de esto Es que más allá De esta locura De esta cuestión Que estremece Y conmueve A muchos vecinos Sobre todo de Florida Ahí sobre Agustín Álvarez Es cómo pudo La pareja Digamos Alguien se murió primero Y el otro no pudo Ni informar Ni salir de la casa Hay que ver De la puerta De la casa para adentro Siempre yo digo Es un mundo Entonces por ahí Uno no llega a conocer Cómo se iba dando todo Cómo se iba dando todo